Entonces es importante que conozcamos qué producción hacen, qué dirigen otras mujeres, porque si no lo sabemos, no sabemos a quién nos queremos parecer. Y además no sabemos quién queremos que se parezca a nosotras, que es el segundo tema, que tenemos que producir porque tenemos que dar nuestra mirada y porque tenemos que servir para generar esa mirada. Por otro lado, está el tema de que efectivamente hay que trabajar en los contenidos, es decir, el tema no está solo en que las mujeres no dirigimos, o dirigimos mucho menos, el tema además es que lo que muestra la vida de los hombres a lo mejor no es el mundo exactamente que hay, o sea, es una parte del mundo de una mirada muy especial. Y si no aportamos también otras miradas, pues pensamos que el mundo es de una determinada manera. Y yo creo que las dos obras que hemos visto aquí representan cómo no solo están tratando temas de mujer, sino que se están tratando con una mirada que no siempre tienen fácilmente los hombres, ¿por qué?